Un huracán es un fenómeno meteorológico que puede describirse como un gigantesco remolino en forma de embudo. Puede alcanzar un diámetro de cerca de un kilómetro y una altura de 10 kilómetros. Puede producir vientos con velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 400 kilómetros por hora. ¿Qué hacer en caso de un huracán? Tenga a la mano los siguientes artículos de emergencia. Botiquín de primeros auxilios. Radio con baterías. Linterna con baterías. Baterías adicionales. Alimentos enlatados. Agua purificada o hervida en envases con tapa. Documentos personales guardados en bolsa de plástico. Por tu seguridad y la de todos, sigue las medidas de prevención y protección. Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez.